Información del ámbito policial, lo anticipábamos con Mario. Vamos a hablar de una situación que sin duda conmocionó al Valle de Uco. La dimos a conocer esta madrugada, Mario, y tiene que ver con la muerte de un hombre. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo ocurrió el hecho? Bueno, primero, la primera información que surgió fue que había sido un asado, que había terminado con una discusión. Quizá tomando como referencia una noticia que circuló en la jornada de ayer, de un juego de cartas que también había terminado con una apuñalada. Bueno, esto no tenía absolutamente nada que ver con eso. Incluso va mucho más allá de lo que varios se imaginan. La zona es el Pasaje San Luis, muy conocida por los habitantes de Tunuyán. Una zona de las consideradas complicadas, en el casco urbano del departamento cabecera del Valle de Uco. Al menos tres sujetos se habían reunido allí en Saez, Peña y Pasaje San Luis en la noche de ayer. Lo que sí había un fuego, pero no precisamente los estaba cocinando carne. Habían hecho fuego en esa sequía que ustedes veían allí, donde estaba trabajando policía científica. Ahí lo vamos a ver en imágenes cuando se haga el paneo con nuestra cámara. En ese lugar había encendido un fuego, pero aparentemente para calentarse solamente. Los sujetos estaban sentados ahí en la orilla de esa sequía. Ahí se ve claramente. Ahí están los restos, exactamente, las cenizas y algún palo prendido. Estaban allí los sujetos. Por lo que entienden los investigadores, lo que estaban haciendo era repartirse un botín. Esa es una de las hipótesis y quizá la que ha cobrado mayor fuerza en las últimas horas. Se estaban repartiendo la plata de una bicicleta que había sido robada y luego vendida. Estos sujetos, también en base a los datos preliminares que manejan los investigadores, son también conocidos en el mundo de Lampa, allí en el Valle de Uco. Uno de ellos es un jovencito de 23 años. Repasamos la historia de nuevo. Estaban repartiendo la plata y uno de ellos no estaba del todo conforme con el dinero que le estaba tocando. Empezó la discusión, primero agresiones verbales, luego agresiones físicas. Y no se tiene muy claro si después de la ejecución de los disparos continuaron los golpes hacia la víctima. Porque en el rostro del fallecido, en el cadáver, hay signos de haber sido golpeado muy duramente. Por eso insistimos, será tarea de los peritos forenses determinar si fue golpeado antes de recibir el disparo en el pecho o después de recibir... Estamos hablando de un hombre muy joven. 23 años. Bien. 23 años. Alejandro Carrizo. Carrizo. Alejandro Carrizo, de 23 años, es la víctima. Bueno, comienza la discusión, aparentemente por los datos que manejan los investigadores, empieza la pelea, la riña. Uno de los sujetos, disconforme con lo que estaba pasando allí, esgrime un arma, la extrae de entre sus ropas. Dos disparos, al menos son los que se ejecutaron en ese lugar. Uno de ellos dio en el pecho de este joven de 23 años. Se da aviso al 911, a través del sistema de emergencias, llegan los efectivos policiales al lugar, solicitan la ambulancia, la ambulancia traslada al joven al hospital Scarabelli, allí en el centro de Tunuyán, pero llegó sin vida, llegó cadáver al nosocomio. La policía logra dar con un sujeto, que está prendido, pero en teoría no es el autor material del crimen. No es de los que estaban ahí, justamente en la juntada. Por eso es que se cree que al menos tres son los que participaron, porque este no habría sido el autor material, no habría sido el que ejecutó los disparos, sino el que está prófugo. Están tras los pasos, tras la pista de un tercer sujeto. Todo esto, decimos, es materia de investigación preliminar, se están conociendo los datos, se está tratando de recabar mayor información. Mientras tanto, tenemos un muerto de 23 años, un aprendido que aparentemente no sería el autor material, y un prófugo. Esto decía el comisario. Arriba personal policial al lugar, contacta a la veracidad de los hechos, y solicita una ambulancia, que cuando llega al lugar, trasladan a este masculino al nosocomio local. Lamentablemente, llega sin vida esta persona al nosocomio, y a raíz de ello, se dan todas las novedades al ayudante fiscal en turno, quien dispone las tareas a seguir. Hay una persona que está involucrada, se encuentra detenida, estaría involucrada, y a raíz de ello, las tareas investigativas continúan, a fin de dar con el autor real del hecho.